Hay trabajo que trabajo, dos híbanos y el trabajo Me interna hoy en Selva o Virgen, trabajé con buena suerte En la lluvia ni el sol, nunca tuve que correrle Me interna hoy en tierra firme resumparando mi machete Hay trabajo que trabajo, dos híbanos y el trabajo Mi machete compañero, me respeto muy malo El día del compañero, cuando estaba trabajando En la fila yo era el primero y mi machete retimborando El día del compañero, cuando estaba trabajando Hay trabajo que trabajo, dos híbanos y el trabajo Me interna hoy en Montemalo, te he tardado los corales Mi machete en la mano, no le temía la culebra Un animal es consagroso, ni peligro, me lo so Me interna hoy en Montemalo, te he tardado los corales Me interna hoy en Montemalo, te he tardado los corales